Los que conocen la historia de las 39 ediciones del Festival del Caribe, los que han vivido de cerca algunas de estas ediciones, pueden afirmar que más que el programa de un festival, es este una suerte de declaración de resistencia cultural. Resumiendo las palabras de Orlando Vergés, director de la Casa del Caribe, este festival se sobrepuso a catástrofes climatológicas, al periodo especial de la década de los 90, al bloqueo de Estados Unidos y a la desaparición física de fundadores y portadores de la valía de Ramiro Herrero, Rogelio Meneses, Jesús Coscauce, Vicente Portuondo, Manuel Ruiz Vila y Joel James Figuarola. Cada edición que cumplía con los siete días de intercambio académico y artístico era una victoria más que exponía al límite los esfuerzos de coordinadores, artistas e investigadores. La convocatoria de 2020 desde el concepto de programa homenaje será experiencia válida ante la situación que transita la humanidad con la COVID-19. Se llegó al consenso de contar las memorias de las 39 ediciones de esta fiesta de la cultura popular desde las redes sociales y los medios de comunicación y la idea recibió el apoyo desde los primeros momentos. Ya pudimos reconfirmar que Belice acepta trasladar la dedicatoria para el próximo año. De igual modo, la empresa de grabaciones y ediciones musicales, EGREM, ratifica que los 40 años de los estudios Siboney merecen celebración por lo alto y no privar a los santiagueros y a los cubanos de reconocer aquel momento proteico fundacional del comandante Juan Almeida Bosque, santiaguero por adopción. Nosotros, en Casa del Caribe, sumaremos desde ahora el inicio de una jornada por los 40 años de la institución fundada el 23 de junio de 1982, un año después del primer festival de las artes escénicas de origen caribeño. Para el 2021 se organiza una fiesta superior que contribuye al restablecimiento de la circulación cultural en el área del Caribe geográfico y espiritual. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.